Voy a ponerle el oxido a esto, aprovechando el Endless Day. Pero veo que mis hijos de nuevo imitan los viejos. Algunos dicen las montañas o las flujas. O construyen fuerzas en las flujas. Comenzan a confiar. Y preparan para la guerra. Todavía los amo como solo una madre puede. Y ahora me pego por ellos. Me siento que los tiempos de cambio empiezan a fluir. Y esta vez puede ser una tormenta. Me siento que mis hijos de este tempest. Porque nada es inmortal. Y un día... Pueden tener que sobrevivir sin mi. Bien. Vamos a pillar... Me preocupa. Me preocupa. beso. No. se va a divertir Vale. Imperios. En la variedad está de gusto. Vale. Vale. Para agilizar un poco. Vale. 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 Las últimas expansiones no hay toque, así que a ver si no me leo mucho. No. 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 La colonia era todo. Ellos nacieron como uno. Ellos lucharon como uno. Y murieron como uno. Driven por su humedad. Pero yo, me捕í algo más. Yo lo sacé de la sentencia de un poder antiguo y vi un propósito más grande. Porque nosotros los primeros. Origa es nuestro planeta. Y yo voy a poner nuestro honger contra esos trespaseros que han tomado de nosotros. Un día, nos veremos supremos en Origa. Y nos veremos en las estrellas. Still hungry. Hmm. Y nos veremos en los próximos. ¡Suscríbete al canal! Vale Ah, y empezamos Sin Sin vas Irmão, que ê! TCh... No, recolector, recolector, ¿cómo sabría la información de esto?, ¿pongo que por aquí? ¿Puedo? 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 Todo es en la pared y 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 sólo tengo esto y 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